Hola bienvenidos una vez más a este su canal, el día de hoy como pueden ver vamos a preparar un riquísimo panqué de zanahoria y lo vamos a hacer de una manera muy fácil, rápido y riquísimo. Los invito a que pasen conmigo a ver los ingredientes y la preparación para este rico panqué. Bien amigos vamos a ocupar una taza de zanahoria rallada, una taza de azúcar morena, una taza de mantequilla derretida, esa es mantequilla con sal, un total de tres huevos enteros, media cucharada de polvo para hornear, una taza de harina todo uso y un chorrito de esencia o extracto de vainilla. Vamos a empezar por llevar a batir los tres huevos a velocidad media por aproximadamente un minuto. Después de este tiempo le vamos a agregar el azúcar. Enseguida también agregamos la mantequilla derretida y la esencia de vainilla y seguimos batiendo por otro minuto. Una vez que ya esté todo bien incorporado, ahora con la ayuda de un colador vamos a agregar la harina todo uso y esto será para evitar los grumos. También agregamos la media cucharada de polvo para hornear, lo mezclamos un poco con la cuchara y volvemos a batir por otros dos minutos o hasta que ya no queden grumos. Por último vamos a agregar la zanahoria rallada y lo mezclamos perfectamente. Para que el pan no se vaya a pegar y desmolde fácilmente, le voy a rociar un poco de spray pan al molde y le voy a colocar una hoja de papel encerado. Lo pasamos al horno previamente precalentado a 350 grados y lo vamos a dejar aquí por unos 40 a 45 minutos. Para verificar que el pan ya esté listo, pueden insertar un cuchillo o un palillo hacia el centro y este tiene que salir limpio. Esto fue todo por hoy, espero que esta receta les haya gustado y sea de su agrado. Les doy muchas muchas gracias por haber pasado a ver este video y si vistes el video hasta el final, te invito a que me regales un emoji de una zanahoria y así voy a saber que vistes el video completo. Bien amigos, muchas gracias y hasta pronto.